No, no ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Le dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que sé a él Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándole de nuevo y ya no está Se fue Tal vez si usted lo ha visto dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya Ni el sol me calienta Que estoy sola aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Fueron tantos los momentos que lo amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche lo abrazaba junto a mí Lo cubría de besos Y entre mil caricias Lo llevaba la locura Lo llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándole de nuevo y ya no está Se fue Tal vez si usted lo ha visto dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Dígale 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 No, no No, no Por favor dígale ¡Bravo, bravo!